Desde hace más de un mes, estos pobladores de Apaguas permanecen en Managua, para demandar ante la Procuraduría General de la República y en las oficinas de centrales hidroeléctricas de Nicaragua que los indemnicen a precio justo. En él hay ropa nueva, ropa americana, calzado de damas, cosméticos en diferentes líneas, productos plásticos, artículos para la cocina, asuntos, productos medicinales de humanos, y en el cual asciende a un monto de aproximadamente unos 300.000 córdobas, por el cual yo y este grupo de personas andamos reclamando una indemnización justa y digna para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente unos tres años de dedicarnos al negocio, tenemos negocios de venta de ropa usada. ¿Usted ha costado bastante? Sí, por supuesto, usted sabe que todo el trabajito que uno hace tiene un costo, y son las esperanzas que cada persona tiene para sobrevivir. ¿Según tu cálculo, de cuánto es el valor que debe tener tu negocio si te llegara a indemnizar de manera legal? O sea, ellos valoran, dicen, según lo que tenga cada comerciante, pero como nosotros lo que manejamos es que usted sabe que decimos que cada negocio que tiene, cada persona que ha establecido su negocio allí, no tiene nada que ver con el equivalente, sino el ingreso que uno tiene a través de los años. Según estos demandantes, 62 comerciantes de Apaguas ya fueron indemnizados, como parte de un acuerdo que sostuvo CHN con una directiva. Sin embargo, estos 33 comerciantes no han recibido negociaciones de indemnización de parte de la empresa brasileña. Cada indemnización, dependiendo de la capacidad del negocio, la indemnización es de 10 mil dólares, 20 mil y 30 mil dólares. Eso es el monto que ellos firmaron, ¿verdad? Pero hasta la vez no lo han tomado en cuenta, y ellos lo que se aferran, que ya está cerrado el proceso, que ya negociaron, pero como yo les vuelvo a repetir y les sostengo la palabra, negociaron con los 62 de la primera directiva. A finales de esta semana, estos pobladores se dirigirán hacia su zona para recrudecer sus demandas, tomando en cuenta que el proyecto hidroeléctrico Tumarín empezará a construirse en febrero del 2015. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.